Hace tiempo, bebé, que mi corazón late por ti Y ya no sé decirte si tú eres para mí En el pasado lo intentaron, muchas labias me tiraron Y solo quiero decirte Y dame un beso, un beso de esos que me creían alma Y luego no te vayas Y dame un beso, amor Un beso de esos que me tengan calma Y luego no te vayas Demasiado tiempo esperándote, demasiado tiempo deseándote Si hay verdad que tú me quieres, quiero ver va como pierdes los papeles por mí Es muy fácil decir que me quieres, es muy fácil decir que prefieres Una noche conmigo, una vida conmigo, tienes que empezar a demostrarme Y solo dime que sí, que tú me quieres Juegas conmigo, no eres decente ¿Cómo dices? Y dame un beso, un beso de esos que me creían alma Y luego no te vayas Y luego no te vayas Y dame un beso, amor Un beso de esos que me tengan calma Y luego no te vayas Oh, 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 solo dímelo Oh, oh, solo admítelo Yo sé que también me quieres Y si es verdad lo que me dices Empieza a demostrarme Empieza a demostrar Lo mucho que me quieres Y solo dime que sí, que tú me quieres Que estás conmigo, que eres decente Y solo dime que sí, que tú me quieres Fueras conmigo, no eres decente Hace tiempo, bebé, que mi corazón late por ti Y yo no sé decirte si tú eres para mí En el pasado lo intentaron Muchas labias me tiraron Hey, solo quiero decirte Y dame un beso Un beso de esos que me lleguen alma Y luego no te vayas Y dame un beso, amor Un beso de esos que me tengan calma Y luego no te vayas Y dame un beso Un beso de esos que me lleguen alma Y luego no te vayas Y dame un beso, amor Un beso de esos que me tengan calma Y luego no te vayas Oye, ¿y si de verdad quieres estar conmigo? Beatriz Tienes que demostrar amor verdadero Y si lo que quieres es que pase la noche contigo Olvídalo, la luna no será testigo ¿Ok? Por si garcía Y yo no te vayas Gracias.